Diseñar un proyecto comienza por pensar en todo lo que quieres que ese proyecto transmita. Encontrar los distintos atributos que quieres entregarle a tus clientes. Estilo, calidad, seguridad. En Maciza queremos ser parte de ese proceso. Y nuestro objetivo es ayudarte a entregar la protección que tus clientes necesitan. Por eso te invitamos a descubrir la tecnología antiviral y antimicrobiana en base a iones de plata presente en nuestras melaminas. Estos iones de plata inhiben la propagación de virus, hongos y bacterias, reduciéndolos con una eficacia de más de un 99%. Así, todos los proyectos que realices utilizando melaminas fabricadas por Maciza contarán con protección contra COVID-19 las 24 horas del día y durante toda la vida útil de la melamina. Porque en Maciza entendemos el valor de proteger tu proyecto.